Las técnicas de conteo nos ayudan a identificar y contar los resultados experimentales dentro de un proceso probabilístico. Para facilitar el conteo, se usan cuatro principios fundamentales, el de la suma, de la multiplicación, de la permutación y de la combinación. El principio de la suma dice que el total de opciones es la suma del número de opciones en cada tipo. El principio de la multiplicación dice que si un suceso se puede realizar de m formas diferentes y luego se puede realizar otro suceso de n formas diferentes, el número total de formas en que puede ocurrir es igual a m por n. El principio de la combinación se refiere al número de posibilidades en las que un grupo de elementos se puede mezclar entre sí sin reemplazo. Y el principio de la permutación es lo mismo pero con reemplazo, es decir, importa el orden. A continuación, enlistaremos sus diferencias. En la permutación, entran todos los elementos, mientras que en la combinación no. En la permutación, importa el orden, mientras que en la combinación no. Para entender mejor estas diferencias, vamos a resolver un problema. Encontrar el número de comités que se puede formar con cuatro españoles y tres italianos y que comprenden de dos españoles y un italiano. Para realizar mejor el problema, utilizaremos cartas rojas para representar los españoles. Uno es el As, otro el Rey, otro la Reina y otro el Joto. De igual forma, las cartas negras representarán a los italianos. Uno será el 10, otro el 9 y otro el 8. Antes de proseguir, tenemos que observar si se trata de una permutación o combinación. El problema dice que el comité se reducirá a comparación del número inicial de personas, por lo que no entran todos los elementos. También, al estar hablando de nacionalidades, el orden no es importante, pues da lo mismo colocar a Hugo Paco Luis que a Luis Paco Yugo o a Paco Hugo Luis. Entonces vemos que se trata de una combinación, por lo tanto el resultado será la combinación de los españoles multiplicado por la de los italianos. Esto último por el principio de la multiplicación. Tomamos la fórmula y sustituimos. N en este caso sería el total de españoles, son cuatro. Y R es la muestra, en este caso son dos. Desarrollando, obtendremos seis combinaciones. Hacemos lo mismo con los italianos. 3 factorial entre el producto de 1 factorial por la diferencia de 3 menos 1 factorial. Y obtendremos tres combinaciones. Se multiplican los resultados siguiendo la regla de multiplicación y obtendremos 18 comités como resultado final. En la cascadora es tan fácil como multiplicar 4 combinación de 2 por 3 combinación de 1 para conocer el resultado final. Vamos a comprobarlo con las cartas. Haz rey 8, haz rey 9, haz rey 10, haz reina 8, haz reina 9, haz reina 10. Haz j8, haz j9, haz j10, rey reina 8, rey reina 9, rey reina 10. Rey j8, rey j9, rey j10, reina j8, reina j9, reina j10. Lo que da como resultado final 18 comités de 2 españoles y un italiano cada uno.